Bienvenidos un día más a mi canal Continuamos donde nos habíamos quedado En este jueguecito Y a ver, puede irme a Venus Y comprar el pase Porque tenemos dinero, ¿no? Este es el dinero, ¿no? Sí, creo que sí, 130 Bueno, si no es dinero, es una reputación Es algo Bueno, reputación no, porque reputación tenemos 200 de 1000 Vamos a intentar conseguir 1000 ¿De acuerdo? Antes de cambiar a Venus Más que nada Por si desbloqueamos más recetas Y más cositas Fijaros que solo tenemos una estrella Aquí arriba, a la izquierda, y nos piden 3 Para poder hacer un turno Infinito Los clientes nunca dejan de venir Incluso si conseguimos las 3 estrellas Podemos ir a desafío de tiempo Los clientes también valoran tu velocidad de cocina Me molaría mucho eso Porque tenemos ahí un reto ¿No? De que tienes que hacerlo rápido Entonces me mola Hola, me gustaría tomar un desayuno abundante Vale Tengo tanta hambre Es genial que tengáis comida abundante Vale, 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 vale Eh, nos vamos a la estufa Quiere dos hamburguesas Dos grandes hamburguesas Y son así Vale No me dice si quiere esto caliente Vale, nada El queso sí El queso a la plancha Quiere cuatro hamburguesas Vale, una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra por aquí El pan por aquí El queso lo quiere a la plancha Vale Hagamos una cosa Pongamos esa ahí arriba Eh Bien, vamos a poner el queso ahí Que se hace rapidito Lo pasamos aquí Vamos a terminar con esto Le echamos mayonesa Un poquico ahí Bueno, un poquico Me he pasado Pero le he hecho mayonesa Bien La primera carne ya está Madre mía Pedazo de hamburguesa Loco Pedazo de hamburguesa Estoy flipando Esto no lo he visto yo En mi vida Vaya En mi vida He visto bien esto En fin Ah Y quiere dos iguales ¿Qué me estás contando? Claro, claro Porque es por dos Madre mía Y sí Esto era la moneda La moneda Pues nada Hay que hacer lo mismo Dos veces Pedazo Es que estoy flipando O sea Estoy flipando Y quiere dos iguales ¿Hola? ¿Dos iguales? ¿En serio? Como mola Porque estoy flipando Básicamente Vale Bueno Vale Creo que el sonido Está un poco fuerte Puede ser La última vez Yo bajé El sonido O la música Pero Sigue estando Fuertucita No sé Vale Vamos a ver Cómo termina esto La mayoría se lo he hecho Un poco mal ¿No? Ahora sí ¿Qué digo yo? Hamburguesa medio Tiene que ser esto ¿Verdad? Claro Medio hecho Si no sería muy hecho No digo yo No lo sé No lo sé Si me equivoco Pues bueno Saldremos de duda Más adelante En fin Vale Ponemos el quesico Por aquí Una hamburguesa Otra por aquí Me gustaría tener Una plancha más grande Pero bueno Esto es lo que hay Mira la hamburguesa Hecha Hecha Madre mía Es que esto Esto es una locura O sea No hay por dónde cogerlo No hay por dónde cogerlo O sea ¿Qué me estás contando? En fin La dejamos aquí La dejamos aquí No, no Esto no creo Que quería hacer esto Ahí tienes Tus hamburguesas Espero que te gusten mucho De verdad Eh Ya está Vale Necesito verificar Que te guste Vale ¿Solo 100%? 200% Me merezco Pedazo de hamburguesas Que he hecho ahí Vale Oye Espero que hagan hamburguesas Aquí No pizan No nos damos hamburguesas Vale Vamos a ver Eh Hostia ¿Solo quieres esto? Pues esto es muy simple Esto es No hay menos Te pondría pepeñillo De gratis Pero a lo mejor no te gusta Entonces no puedo arriesgarme Lo siento No Ahora sí Jeje Vale Perfecto Comida increíble Vale Delicioso Así que me he trabado Me he trabado Me he trabado Si me lengua la traba Vale O le hacen hamburguesas aquí Pues sí Pues sí Hamburguesa por uno Le añade dos tomates Te refieres a una hamburguesa Normal y corriente Con dos tomates Vale O sea Que es Lo típico Vale Lo típico Básicamente Pero Quiere dos tomates Le puede añadir Un tomate Abajo La hamburguesa Y otro tomate Arriba del todo ¿No? Por ejemplo Yo que sé A lo mejor no le gusta Así No lo sé Se lo va a comer igual O sea que Pero bueno Vale Le echamos ketchup Le ponemos el tomate Encima del ketchup Y listo Era esa ¿No? Sí Ahí está Vale 100% Si es que lo estamos haciendo Genial Somos dioses de la cocina Claro que sí Lo que tú quieras Sí Sí Claro A todos Me gustaría pedir exactamente eso Vale Un chisiburger Vale Pues vamos A ver Que esto lleva Queso a la plancha también Vale Que hecho Vale Pues nada Vamos a hacerlo Eh Vale Ahora sí Que no había terminado Jeje Tu 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 Vale La hamburguesa hecha Le ponemos esto Le ponemos el ketchup Y Listo ¿No? Era esto Por si acaso Pues miro de nuevo Por si acaso Que no se la quiero dar mal Obviamente Vale Perfecto Eh No está mal Solo hemos ganado 13 monedas Bueno Por altas clasificaciones De los clientes 13 monedas Vale No está mal Hemos ganado 169 Costo de los ingredientes Menos 26 Bueno Vale Vamos a ver Vamos a mirar una cosa Sí Sistema solar Solamente tengo una estrella Ah pues nada Seguimos aquí Sí, sí Seguimos aquí Seguimos aquí Es que Tengo ganas de hacer eso El desafío del tiempo Obviamente Solo necesito comer algo Toma mi pedido La chiseburger Ya sé cómo se Uy, ya sé cómo se hace Era esto Y era esto Enchufamos por aquí Y le damos caña Venga El queso lo dejamos aquí Vamos a cambiar el orden ¿De acuerdo? No lo vamos a hacer en este orden Lo vamos a cambiar Sí A ver qué pasa Lo lógico sería el queso Encima de la hamburguesa Pero lo vamos a hacer al revés Curiosidad No sé A ver Si me dice algo No debería decirme nada Pero Ahí tiene Oye, ¿está todo listo? ¿Y dónde está Esa cosa que pedí? No 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 Es que le di sin querer Antes Le di sin querer Toma, toma Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes No te enfades No te enfades Gatito Vale 93% Pero Puede ser Que sea Porque He cambiado El queso O por el error Que he tenido Lo comprobaremos Otra vez de nuevo Sí Vale Llega otro cliente Que tiene mucha hambre Quiere hamburguesa Vegana Vale Perfecto Es que antes sin querer Creo que le he dado ahí Y por eso Ha pasado lo que ha pasado Quiere 3 O sea Quiere 3 Vale, de acuerdo Eh, pepinillo Vale, pues lo vamos a hacer De la otra manera De acuerdo Vamos a poner el tomate abajo El pepinillo arriba A ver qué pasa Bueno Va a pasar Que quiere esto tostado Claro Vale Sacamos No, no Sacamos las josecas Sacamos las josecas No, no ha pasado nada Ahí No ha pasado nada No, no ha pasado nada Eh, no Lo quiero poner al revés Vale Al final, claro Como quiere el pan tostado Mira, lo vamos a hacer De esta manera Sí No pasa nada Sí, ahora cambié los ingredientes Y ya está Ahora cambié los ingredientes Y punto Por supuesto Ponemos un tomate Hacemos esto Vale Quitamos esto Lo quiero hacer así ahora Sí Vamos a ver si ese orden Realmente afecta O no afecta No sé Yo creo que no debía afectar ¿No? ¿O qué? No sé A ver, a ver, a ver Sí que afecta Sí que afecta Sí que afecta Lo haces exacto O no tiene el 100% Vale, otro pedido Igual Supongo no Sin ketchup Y con mayonesa Vale, o sea que quiere Vale, quiere la típica hamburguesa Esta Pero sin ketchup Y el pan sin tostar Si es tostado No le da igual Vamos a utilizar el pan de antes Que no creo que pase nada Y en vez de ketchup Le vamos a poner mayonesa A ver qué tal ¿No? Le gusta así Pues Lo hacemos así Y ya está A ver, a ver Por aquí esto Le echamos la mayonesa Bastante ahí Listo A ver Supongo que como está bien ordenado Es el 100% ¿No? ¿Por qué? Puede ser porque el pan era del otro cliente Puede ser eso Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pedido recibido Creo que va a ser eso Sí, sí Va a ser eso Lo tiramos Da igual Quiero el 100% Quiero el 100% Sí o sí Así que Listo Quiere esto Quiere ketchup Por aquí Vale Me estaba asustando Digo, uy, ¿qué ha pasado ahí? Y un pepinillo Vale Pues se lo pondremos todo junto Obviamente lo voy a poner En el orden que marca A la izquierda Porque después nos pasa Lo que nos pasa Que me restan Y no quiero No quiero que me resten ¿No? Vale Esto por aquí Esto por aquí Ya la tenemos Lista ¿Veis? 100% Ya antes preocupé del pan 99% Ay, 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 ay Vale Vamos a por otro día Bueno, menos 8 Y he ganado No está mal No está mal Lo que he ganado De 4 a 6 días después Bien, este cortecito Me ha servido Para conseguir 2 estrellas Me ha costado un poquito Pero bueno Ha ido bien Ahora tenemos Mostaza Tenemos el nuevo modo De juego Turno infinito Desafío de tiempo Más 1 Nuevos clientes Por turno Propina 8% En lugar del 5% Bonificación por turno 19 en lugar de 16 De acuerdo Vale Cambiar de planeta Aunque realmente No vamos a cambiar de planeta Pero lo que voy a hacer Va a ser Volver a seleccionar el mismo Y en esta ocasión Vamos al desafío de tiempo Quiero probarlo Quiero ver ¿Qué tal es esto? Hola Puedo hacer Un segundo ¿Me dejas hacer una cosita? Vale, perfecto ¿Por qué hago esto? Porque así Mientras atendemos Tenemos esto calientito Vale Eh Hamburguesa Medio Vale Perfecto Pedido de recibido Eh ¿El tiempo dónde está? Aquí arriba A la izquierda Vale, perfecto No hay problema Eh Pan por aquí Vale Y pan por aquí La hamburguesa ya estamos haciendo Así que genial Cebolla por aquí Vale Perfectísimo Tenemos esto por aquí Le añadimos dos pepenillos Le ponemos mayonesa Si no me he equivocado Es mayonesa Y Un segundo Eso se me quema Vale El pan ya lo tenemos aquí Lo pasamos aquí arriba Sacamos esto Ponemos una más por si acaso Le damos Vale Valoración Perfecto Hostia Que guay Vale Y nos da Bonificación de cuatro No sé que podemos hacer Con este dinerito La verdad No sé Hay que mirarlo Eh Me gustaría tomar un desayuno Vale Tengo prisa Vale Bien Eh Una hamburguesa Perfecto Quiero una hamburguesa La quieres con Ketchup Vale Pues ya está Hostia Que me ha salido Tu 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 Ahí está Vamos a ver Vale Jeje Ya lo sé que lo hice rápido Perfecto Venga Venga Sí Lo más rápido posible Vale Lo quieres Ah Que es una cheeseburger Vale Esto está Easy Está easy Está easy Creo que era Vale Nos falta el quesico Que se hace enseguida Ponemos esto Mientras por aquí Ponemos el quesico No El quesico Quiere ketchup Quiere mostaza Y mayonesa Vale Una cosa que a mí no me gusta Jejeje La mostaza O sea Nunca le encuentro el punto De verdad Nunca se lo encuentro Hemos tardado Eh Sí A pesar de tenerlo ya preparado Ahí He sido lento Muy lento Vale 99% No sé si ha sido por el orden De las salsas O por qué No lo sé No lo sé Eh Un segundo Por favor Que se me Bueno Esa está muy hecha Pues por si alguien la quiere Muy hecha Venga va Tengo mucha prisa Vale Vegana Ah Pues esto se hace en un momento Claro que sí Mira Cogemos esto Cogemos esto Lo tostamos en un momento Y ahora voy a poner esto también Por si acaso Para el siguiente cliente Aunque esto se hace rápido Y Más rápido tengo que ir yo Que El tiempo Como Va De volado En serio Madre mía Vale Dos de propina No está mal Perfecto Último cliente A ver qué pide Vale 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 Perfecto Quiere La chiseburger Con una extra Claro De queso Obviamente Vale 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 No pasa nada Dejamos esto por aquí Eh Hamburguesa Queso Vale Pues Metemos Metemos hamburguesa Por aquí Me estoy poniendo nervioso Se me nota Porque lo estoy haciendo un poco mal Le metemos ketchup Y No Con este no podemos cerro Cerramos con este Vale Perfecto Y ahora La hamburguesa normal y corriente Que tiene esto Tiene esto Si no me equivoco No A ver Vale Y le metemos esto El pan está tostado Espero que no ponga ninguna pega Y no solo han dos hamburguesas Una muy hecha Y otra normal Vale No he puesto ninguna pega Perfecto Me ha gustado Guay guay Me gusta Me gusta Hamburguesa mercuriana Vale Pues tenemos una nueva hamburguesa Que no pinta mal No pinta mal Y bueno Voy a dejar por aquí el gameplay Espero sinceramente Que os haya gustado De verdad Espero que os haya gustado Le he dado al siguiente día Cuando no quería dar Al siguiente día Yo quería salir de aquí Yo quería salir Yo quería salir de aquí Si Le he dado sin quedar al siguiente Vale Vamos a mirar una cosita El tema del dinero ¿Qué puedo hacer yo con ese dinero? No lo sé Solamente comprar el pase Eso es lo que podemos hacer Incluso podemos ir a Luna Y compramos el pase Nos piden cuatro estrellas Solo tenemos tres Jeje No está mal No está mal No está mal No está mal Me gusta Me gusta Aquí nos piden 12 18 estrellas Uff Bueno Lo dicho Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!